aquí ya estamos pelando las mazorquitas que despegamos para los flash callos miren lo bonito, miren miren como Dios nos bendice miren miren que bonito mazorquitas están miren, están buenas que lindo como Diosito los ama vamos a desgranar lo que mi mami está haciendo aquí están las que cortó mi esposo ahí en la siembra y lo que mi mami está haciendo es lo que se va a hacer hasta terminar de desgranar ahí mi mami ha desgranado unas ciertas mazorquitas y ella es la que se va a encargar de hacer los flash callos porque ella es la que tiene la experiencia de hacerlos, verdad mami claro yo ya sé como se me cría haciendo flash callos si mi mami sabe yo este ya no me acuerdo si es que los he visto ya no me acuerdo como se hacen pero mi mami se va a encargar de recordarmelo porque ella lo va a hacer y yo lo voy a ver lo estamos desgranando un día antes porque como llegamos muy tarde del campo no lo damos luego llegamos a comer a preparar la comida y a comer y a bañarnos y a bañarnos hasta ahorita lo estamos desgranando bueno lo estamos lo vamos porque mi mami ya empezó pero yo también voy a seguir vamos a acabar de pelar voy a acabar de pelar estos que están aquí ay perdón a deshojar dice mi mami yo estoy diciendo pelar y si es cierto la palabra correcta es deshojar quitarle las hojas a la mazorquita para que después molamos eso y se prepare miren que aquí seguimos este el video de con los plashkales ya mi mami las está está preparando la masa bueno las está haciendo ya lo estamos haciendo ya la masa está estamos confiéndolo porque esto dice mi mamá que si no nos apuramos rápido hacer la masa se amarga esto se amarga y yo no sabía ese secreto de los plashkales que si no se hacen rápido se amarga la masa entonces tenemos que ayudar con la masita nos vamos a grabar el video rápido porque la masa se amarga pero ya poquito falta ya no vamos a ver entonces ya ahorita este la pusimos a grabar pero ya avanzamos con la masita ya les estoy mostrando un poquito gracias no les muestro del principio porque no me dio tiempo ya está con esto aquí miren mostrándoles cómo se terminan de hacer los plashkales cómo se hacen cómo es que son estos son los plashkales se le pone sal como mamelitas de frijol la masa se va se va a moler en el molino allá donde uno paga el maíz así como lo vieron este el principio que se desgranó el maíz así mismo se lleva a moler llegando a la casa se prepara la masita con salecita y rápido por eso es que apenas estoy grabando un poquito para que ustedes lo vean miren todavía no se acaban de coser bien estas porque después las terminamos de coser bien como debe de ser porque si dejamos a que se vayan cociendo todas bien la masa se nos puede amarrar y no queremos esto que se nos amargue la masa no sino queremos que las cosas salgan bien bien hechas porque comamos un plashkales sabroso tenemos que hacer bien todo ya sacan los pies se volvían ay ya después de cuando el cuchillo mire que no es fácil ahora voy a poner esta no es fácil hacer el plashkales no es fácil esta mami se hace entre los trabajos y los venden pero por eso cuando los venden las venden caro porque miren que es algo difícil para que no se sienta amarga la tortilla porque es una tortillita que nosotros le decimos plashkales pero a base de maíz crudo de caguama caguama que nosotros le decimos así como mismo que estuvo cortando eso es para los plashkalitos y lo desgranamos y se llevó al molino y ahora se está preparando pero rapidito porque si no la masita se nos va a amargar y no queremos que se amargue ya estamos terminando gracias a Dios para los que se lleguen a comer un plashkalito ya saben dulces ya saben como son los como es el secreto de que coman un plashkal no amargoso no amargoso porque si se amarga como ver ven la cera más porque es loco si se siente mami si amargo oh mire yo no sabía esas cosas ese secreto yo no lo sabía perdón pero ya grande está Dios si ya comence ya traigo cuando lo puedes que no lo voy a poner aquí 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 allá dale dale ya ya déjalo me quemé porque me quemé por eso me pasó eso si hace mi mano la palita aquí en la mano yo sé yo sé está valiente por si la mujer se quema es el trabajo de una mujer la mujer se quema en la cocina los no cocineros aunque sean hombres lo saben que no es fácil estar pegada en la cocina se quema uno de vez en cuando le damos sus quemaditas aunque con la raza a veces el hombre se quema con el sol anda trabajando y la mujer en la cocina para vamos a comer el plashcal y reyes de alias al esfuerzo de mi hijo Mario Regino trabaja no sabe comer plashcal es elote maizito asado ya me salió todo mi deseo ya solo falta la calabacita la calabaza chipilla no me hizo falta porque ya este los plashcalitos ya están mi mami ya los acabo de preparar con el rostito para rápido lo asistimos para que se evita lo amargo para que se sabore todos los que están acá mire ya están hechos ya nomás vamos a tener cuidado de que se sigan quedando amarillitos tienen que quedar amarillitos los plashcalitos como como cuando de cenora ¿no? los plashcales para los que comen plashcalitos ya saben ya lo voy a terminar ya descansa usted mano me ayuda usted bastante gracias a mi mami gracias a mi mami están hechos estos plashcales porque ella es la que se preocupó más como yo no sabía mi mami tenía que enseñarme a prepararlo se llegó al molino el maíz que desgranamos llegamos del molino empezamos a revolver con sal le pusimos sal al gusto al gusto de cada quien se hicieron las bebelitas miren se ponen al comal se ponen a cocer y apurarse con la masita porque si no se queda amargo y no se trata que se quede amargo se trata de que tenga un buen sabor y eso es lo que tratamos ahorita mi mami y yo apurarnos antes de que la masita se amargue ya nomás vamos a dejar que se pues también todas pero por lo menos ya la masa la terminamos ya la volteamos ya nomás hacer que se acaben de coser como debe de ser todas y se ponen aquí en la mesita para aprovecharlas y ya están los tres pelitos los bien bonitas también los nada no Pues sí, aquí les dejo el video, hasta aquí terminamos el video, ya les mostramos cómo se terminaron de hacer las memelitas, las tortillas de los tlaxcales, entre mi mami y yo lo hicimos, gracias a mi mami, que me ayudó bastante, miren, estos son los, los, el final del resultado de los tlaxcalitos, este es el final, nos apuramos a preparar rápido la mesa, amasa, hacerlas, y están riquísimas, ya probé un pedacito, no está nada amarga, y hay dulces, nada amarga, déjalo, déjalo, nada amarga no está, están riquísimas, gracias a Dios, salieron ricos los tlaxcalitos, ya mami, déjalo usted ya, está bajito de tomar, no pasa nada, bueno, que Dios me los bendiga, ya les mostré el final de los tlaxcales, que entre mi mami y yo las preparamos, ya nomás faltamos de coserlas bien, ojalá que les haya gustado el video, adiós, adiós, que Dios los bendiga, gracias por ver los videos que yo comparto, que pongo ahí en el YouTube, gracias, no se puede mandarles, verdad, no se puede, darles a todos, no se puede, pero ya por lo menos les mostré el final de cómo son los tlaxcales, que cosas, lo que nosotros aquí en Guerrero, les decimos tlaxcales, hechos de maíz crudo, simplemente se lleva a moler el maíz, se llega, prepara la masita con la sal, se preparan las memelitas, se terminan de hacer, rapidito, para que salgan dulces y no amargosos, y miren, esos son los resultados, bueno, hasta aquí les dejo el video, adiós, 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 díganle este adiós, mami, adiós, que Dios los bendiga, suerte, suerte para todos, adiós, adiós, bye, bye.